hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a tu canal dani soluciones en este vídeo te vamos a enseñar a instalar una mezcladora para un fregadero aquí te vamos a enseñar a fabricar una herramienta para poder retirar estas tuercas que utiliza tu mezcladora recuerden que este tipo de mezcladora utilizan esas tuercas para ajustar la mezcladora al fregadero entonces en muchas ocasiones se dificulta retirarla vamos a mostrarte qué pasa con nuestra mezcladora nuestra mezcladora está ya goteando agua es decir tiene ya esos sellos dañados entonces el cliente quiere reemplazarla por una nueva yo la cierro observen cómo se queda tirando agua observen lo que tengo que hacer para que pueda cerrar pero también te quiero mostrar aquí debajo observen aquí este envase y observen aquí cómo se ve el gotereo de agua por eso tienen este envase aquí para que toda el agua caiga aquí vamos a mostrarte a continuación cómo vas a fabricar primero la pieza para retirar estas dos tuercas que sujetan la mezcladora observen aquí y observen bien el gotereo de agua que tiene entonces a continuación te muestro cómo fabricar esta increíble herramienta para que pueda ser utilizada en tu hogar lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las tuercas nuevas que va a utilizar tu mezcladora y vas a utilizar un tubo de una pulgada preferiblemente de presión pvc vamos a utilizar también una segueta que vamos a hacer vamos a colocar la tuerca de esta manera con esos cuatro puntos que tiene aquí y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a colocar aquí en el tubo de una pulgada vamos a hacer cuatro marcas vamos a hacer cuatro marcas la vamos a agarrar de esta manera que no se mueva y vamos a hacer cuatro marcas una aquí una aquí y otra por aquí observen como yo hice ya ya yo tengo el tubo preparado esas cuatro marcas esas cuatro marcas van a hacer esos puntos de apoyo del tubo en la tuerca para poder retirar la que está allá y para poder colocar esta que tenemos aquí entonces qué vamos a hacer con la segueta vamos a hacer cuatro incisiones o cuatro ranuras en el tubo pvc para que estos cuatro puntos que tiene tu tuerca entren aquí y poder retirarla fácilmente y colocarla fácilmente observemos bien coloco la segueta en los puntos que marcamos y voy haciendo mi pequeña incisión giro el tubo y me voy a los dos puntos que marqué también después que esté ahí seguimos abriendo un poco hasta que entren estos puntos que utiliza esta tuerca a 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 observemos aquí vamos a colocar la tuerca aquí en el tubo y va a quedar de esta manera observen que toda esta parte que está aquí entra aquí en esas cuatro ranuras que marqué con el lápiz cuando coloqué la pieza está encima de mi tubo observen cómo vamos a trabajar con esta increíble herramienta que tenemos así mismo lo vamos a retirar de nuestro fregadero la mezcladora a continuación te muestro cómo será el proceso vamos a retirar las mangueras que van desde la llave angular hasta la mezcladora observen que a mi herramienta como es un tubo usado que tenía le dejé esta pequeña parte aquí y esto es para poder agarrarla por aquí y girar esa tuerca entonces vamos a retirar esas tuercas de ese fregadero fácil y sencillo observen bien vamos a utilizar nuestra herramienta casera que hemos fabricado y observen lo que vamos a hacer vamos a colocar aquí en la tuerca y vamos a empezar a girar la tuerca para que salga fácilmente observen esta increíble herramienta que hemos fabricado aquí en tu canal dan mis soluciones para retirar estas tuercas que a veces son difíciles de retirar de tu fregadero y de tu llave mezcladora observen aquí como la puede retirar así mismo vamos a hacer para retirar la otra tuerca que está colocada aquí debajo vamos a retirar ahora la otra tuerca observen me coloco también aquí y coloco esas ranuras del tubo dentro de mi tuerca y empiezo a girar observen lo fácil que lo hacemos en muchas ocasiones estas tuercas se aprietan y se nos hace difícil retirarlo pero con esta herramienta lo vas a hacer fácil ahí está retirada también vamos ahora a retirar la mezcladora de su lugar limpiar todo el área y colocar la mezcladora nueva en su posición retiro mi mezcladora bañada limpiamos toda esta área para colocar la mezcladora nueva vamos a colocar la mezcladora nueva en su lugar y ahora vamos a colocarle sus suercas con la herramienta casera y genial que fabricamos aquí en tu canal dan mis soluciones vamos a colocar ahora la tuerca en su lugar coloco la primera y también coloco la otra tuerca aquí observen ahora ahora vamos a utilizar nuestra herramienta casera para ajustar esa mezcladora y y y y y y ahí lo dejamos porque ya está bien ajustada nuestra tuerca que sigue ahora conectar estas mangueras aquí donde mismo estaban porque estas son las que suministran el agua vía esta llave angular a la mezcladora ajustamos las mangueras muy bien con una llave aquí a la mezcladora vamos a colocar este pequeño brazo y es fácil observen que aquí utiliza dos orrines más esta pieza siempre verificar que tenga esos orrines porque esto es lo que hace el sellado para que no bote agua por aquí entonces para colocarlo aquí solamente tenemos que colocarlo aquí y se impulsa hacia abajo hasta que esta pequeña goma blanca llegue hasta aquí entonces ajustamos y ahí está lista nuestra mezcladora vamos ahora abrir la llave angular para probar el flujo de agua que hay aquí verificamos que no haya ningún tipo de goteo de agua si las mangueras están malas las sustituimos si están buenas las dejamos en su lugar aparentemente aquí no tenemos ningún tipo de goteo de agua cuando yo abrí la llave angular vamos a abrir la llave angular vamos a abrir aquí para ver qué tal observen nuestra mezcladora ya tirando agua cerramos cerramos volvemos y abrimos verificamos abajo de que no haya ningún tipo de goteo de agua siempre para corregirlo si presenta algún tipo de problemas ok mi gente de youtube observen aquí que no tenemos ningún tipo de liqueo de agua en esta parte la mezcladora está tirando agua en el fregadero y observen lo bien que está hecho este trabajo que hicimos aquí y esta herramienta que hemos fabricado para ti para que la utilices en tu hogar esta herramienta la pueden fabricar con un tubo pvc de una pulgada de presión observen lo fácil que es si te gustó este vídeo regalanos un me gusta y suscríbete a tu canal dan soluciones